¿Ha dicho que se van de viaje entonces? Seguro que sí. He visto a Rafaela cruzar, así que debe estar al frente. Pues... ¡Hey! Rafaela-san, ya estando mejor. Saliendo con Pepe-san. ¡Perfecto! Les están contando seguramente que se los llevan a todos de viaje. Y ahí es cuando llegamos nosotros con los pasajes. Esto, Francesca-san. Rafaela-san dejando sobre. ¡No, no, no! Deja después, después lo dejes, vamos. ¡Mira! ¡Ya! ¡Mira curiosidad! ¿Qué pasa? ¿Se largó? ¡Vieja! ¡Familia! ¡Familia, vieja! ¡Ecoqui! ¡Venga, venga, venga! ¡Vieja! ¡Me enamoré! ¡Me enamoré! ¡Cuéntamelo todo, Joel! ¡Tú tenías razón, Fe, vieja! Era cuestión de mirar para adelante nada más y olvidarse de la sexe, Fe. ¡Exacto, mi amor! ¡Felicitaciones, hijo mío! ¡No sabe lo feliz que me hace! ¡Uy, mi hijo! ¡Estoy orgullosa! ¡Ya tocaba, ya! ¡Pepe! ¿Y Rafaela? ¿Tío, qué fue? ¿Te la volvieron a hacer, tío? ¡Familia! ¡Familia! Pepito, ¿qué haces aquí? El tío Pepe necesita nuestro apoyo, familia. ¿Qué pasó? No puede ser, ¿te la volvió a hacer? ¡Eso no se hace! ¡Qué palta, tío! ¡Fuerza, tío! La vida continúa, Pepe. Tranquilo, hermano. Nada que unas chelas no puedan solucionar. Muchachos, reunión de emergencia. Todos a la azotea. Vamos, vamos. Vamos todos. No, Charito. Solo la cofradía. ¿Qué? Pero no me parece justo. Mejor a ti, Tope. Bueno. Tal vez entre hombres él pueda hablar mejor de lo que siente. Pobre fe. ¡Charito! ¡Ay, Félix! Charito, ¿me escuché que había que darle apoyo al Pepes? Sí. Están arriba. Hermano, como dicen, lo que no es para ti, ni aunque te lo quiten, y lo que es, ni aunque te lo pongan. Así es, compadre. No voy a llorar sobre la leche derramada. Ya, capítulo cerrado y mirad para adelante. Yo no entiendo cómo te la hizo tantas veces. O sea, un par, vaya y pase, pero cinco también tú no aprendes. No, no, compadre. Esta vez fue de mutuo acuerdo, ya. La pasé bien con Rafael. La disfrutamos. No le guardo rencor. Buenas noches, los pastores. Bueno, si no hubieras ido por el balazo te hubieras casado, tío. No metas el dedo en la llaga, pues. Ya, ya, ya. Chupen, chupen, ni cambien de tema. Oye, ¿tú por qué estás bailando? Mi tierra, ya, abuela. El joelito no ha dicho nada. Eso es raro en él. Quizá está enfermo. Claro, peabuelo, estoy enfermo, pero enfermo de amor. Ya era hora, ya hace rato que estás cheleteando con la macarena. Macarena, dice macarena. ¿Cuál macarena, oye? He conocido una flaca que está más riquichichichima. Bien, ahí. Nueva víctima. Esa bebecita y nadie la conoce. Solamente la conoce acá este, mi hermano de perro flaco. Oye. ¿Yo? ¿Cuándo? ¿A quién? Hermana de tu flaca, capí. ¿Flaca? ¿Qué? Kimberly, pues. No te hagas, pues. Día y noche te persigues. ¿No? La que me renoe, mi flaca, yo no la quiero ver, esa loca. ¿Ah? No te hagas de robar tampoco, ¿no? Pero es la verdad, pues, tío. Por su culpa, Alesia me odia y ya no quiere darme clases. Espera, ¿ya no van a estudiar juntas? No, porque debí decirle la verdad en vez de seguir tus consejos tramposos. Uuuuuh. Ay. ¿Qué siesta tan reparadora? ¿A dónde se fueron todos? Los chicos están arriba, consolando a Pepe. Ay, no me digas que... Así es, Tere. Tú eres la matriarca. Sí, Teresa, pero no voy a abrir correspondencia que no me pertenece. Escúchame, Charo, ¿pero no te interesa saberlo? Bueno, si tú me das la orden, lo leo yo. Bueno, está bien, si tú quieres, ábrelo. Pero, Charo, es importante que sepamos los hechos con puntos y comas. O sea, ellos se van a punto de casarse. Yo sé, Teresa, y por supuesto que me muero de ganas de saber qué dice ahí, de pena de todo lo que está pasando, pero yo no puedo abrir una correspondencia que no es mía. De verdad. Dame tu mano. Dame tu mano, Charo. Esto vamos a hacerlo juntas. ¿Qué? Disculpa, Imi, no pensé que te iba a meter en problemas. Ah, Coqui, mejor no digas nada. Ya, ya, otro día se pelean, ya, porque acá nos hemos reunido para darle apoyo líquido y emocionar al Pepe. Gracias, compadre. Pero ahora le cedo la palabra a mi sobrino que al parecer viene con noticias más alegres. Gracias, tío. Como le decía, muchachos, he conocido un mujerón, la mujer de mis sueños. Hablando de sueños... Duérma nomás, Gil, duérma nomás. A ver, me mejor sigo ya. La muchacha se llama linda, Pepe. Está más riquichichichima que el pan con mantequilla a las cinco de la tarde. Sí, sí, sí. No, es buena, tiene unas patrullazas, sí, paga la mitad de la cuenta, sí, coquetona, simpaticona, alegre. Yo creo que es la mujer perfecta, Pepe. Pero bueno, está bien, pero lo más importante, ¿te da volar? Por supuesto, Pepe, sí me ha pasado toda la tarde juntos. Es más, tenía que irse a chambear y prefirió quedarse conmigo, Pepe, no me quería soltar. Ah, caramba, felicitaciones. Perfecto, pero bueno, la traerás para conocerla. ¿Cuándo se vuelven a ver? Ah, bueno, eso ya depende de cada Pepe, Jaimito, Pepe. ¿Qué? Yo, a mí ni me mires. Ah, pero tienes que apoyar a tu hermano, Pepe, Jaimito. Claro, dile a tu loco y salgan los cuatro. Esa es, dos hermanos, dos hermanas. Ahí está. No, yo no quiero ver a Kimberly, ese flaco me trae muchos problemas. Hermano, me tienes que apoyar, Pepe, así como yo siempre te apoyo, ¿qué cosa? Ah, no, pídenme cualquier otra cosa, Pepe, Kimberly, no la quiero ver ni en la esquina. Ya, bueno, bueno, queda pendiente. A ver, sus vasos. Sí. Pero esa chela está media rara. Ah, sí. Pachu, 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 pachu. Pepe, Rafaela. Si le pregunto, se va a dar cuenta que abría el sobre. Bueno, pero el sobre estaba vacío, ¿no? Ay, Macarena. Pst, tengo novedades. Ven, ven. Hola, Charito, ¿cómo estás? Joel ya sumió. No, no entiendo. Vino todo emocionado. Yo creo que es claro que ya sumió que está enamorado de ti. Ay, no, Charito, sigues con eso. Joel está buscando retomar con alguna de sus ex, lo cual me parece un gravísimo error. Pero bueno, él es así, no, ya sabemos. Macarena, lo presiento como madre. Ay, no, Charito. Mira, ha venido y me ha dicho que tiene un amor, que es una chica nueva, que estaba frente a sus ojos y no lo había visto, que yo tenía razón. Es evidente que está hablando de ti. ¿Tú crees? Macarena, por favor, consideralo. Ustedes harían una hermosa pareja. No, Charito, mira, a mí Joel me cae muy bien, pero yo estoy en otra. No me digas nada. Solo piénsalo. ¿Será posible? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!